¿Qué es perdonar a alguien? McTwin dijo estas palabras Perdonar es hacer una limpieza interior Sacando afuera la basura que alguien dejó en ti La pregunta que te hago en este momento ¿Quién te marcó a fuego incandescente en tu corazón? ¿Para que tengas esta pesadilla emocional? ¿Qué espinoso que es perdonar a alguien? Te pasan las semanas, los meses, las décadas Y sigues con ese sentimiento maloliente en tu corazón Con una eterna frustración de vivir varado en el barco de la vida Al muelle del pasado sin poder avanzar Tanto que se te ha perdido la luz de la vida La alegría de tu alma, el bienestar en tu interior Y yo sé que tú sabes que el perdón es la vacuna acertada, infalible y perfecta Para culminar con esta tragedia secreta Pero no tomas de la decisión Perdonar significa haber vislumbrado el diseño divino Y cuando no perdonas te pareces más a los hombres Cuando perdonas te pareces más a Dios Estás persuadido que esta actitud será plausible para tu vida Y que el perdón viene a ser una tenaza para despedazar la antipatía Una muleta para terminar con la ira Un proyectil para destruir fortalezas de odio y de venganza Pero cuánto te cuesta perdonar Te pasaste la vida sin adherirte A esta disposición De perdonar Porque el orgullo es más fuerte en ti Y te estás atormentando a vos mismo Y no quieres hacerlo Aunque esto te quitó las ganas de vivir Y sobrevives con luto en el alma Por eso Francisco de Quevedo dice El orgullo nunca baja de donde sube Y siempre cae de donde subió ¿Acaso no sabes que Cristo en Juan 8.36 dice Si el hijo se libertares seréis verdaderamente libres? ¿Acaso no leíste las bellas y sabias palabras Del apóstol inspirado en Filipenses 4.13 Que dice la paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús? Claro, muchas veces hemos acuñado una frase que recita esto La fuerza del viento de la historia Llevará tus traumas Arrastrando las hojas secas de tu auto con miseración Qué equivocado que estás Por eso siempre yo posteo en las redes sociales Que el olvido es la seguridad de lo sucedido Pero el perdón es la sanidad de lo sufrido Si no perdonas a alguien Quedas atado al muelle de la infelicidad Oh mi querido oyente que me estás escuchando ahora Libera esa ofensa Job 22.21 dice Vuelve en amistad con tu hermano Con tu amigo y tendrás paz El mensaje sublime Y magnífico de la Biblia Se simplifica En esta clave de oro Cuando perdono como el Señor me perdona Muestro un amor sufriente Renunciando a mis deseos de vengarme De los que me han herido Por eso parafraseando Primera Juan 3.16 dice esto En el Calvario Jesús me quitó la culpa y me liberó Transformándome los viejos sentimientos de resentimiento Por el amor perdonador de Dios Deja ahora todo Cae de rodillas Ven a la cruz Arrepiéntete de tus pecados Cree en Él Y verás que las cadenas De tus angustias Vicisitudes Se caerán Y vivirás feliz y pleno en Dios Para su gloria Para su honra Que Dios te bendiga Te saluda el Pastor Mario Mulqui Desde Argentina Ven a la cruz Amén La cruz